Seguimos en Cierras Chicas TV y nos fuimos hasta la localidad de Unquillo, precisamente a Roma Wellness Spa, este centro de estética ubicado en esta localidad, para contarte sobre el nuevo tratamiento que han incorporado. Estamos hablando del tratamiento de plasma rico en plaquetas, y allí estuvimos con Yvonne Nicolier y Shirley Arguello, que nos cuenta en qué consta este tratamiento. Bueno Yvonne, estamos en Roma Wellness Spa y con un nuevo tratamiento para brindarle a todos los clientes. Sí, se trata del plasma rico en plaquetas, que es una estrategia muy buena para mejorar la piel a nivel interno. El envejecimiento es un proceso que tiene como dos ejes. El envejecimiento natural, que se produce en las arrugas pequeñas, deshidratación de la piel. Y tenemos el envejecimiento provocado por el sol. El daño solar produce arrugas más profundas en la piel. El plasma rico en plaquetas es una manera de contrarrestar ese daño, el solar y el envejecimiento natural. Se saca sangre en el mismo día y esa sangre se centrifuga y se separa en dos fases, que la fase líquida se llama plasma, donde están los nutrientes, los factores de crecimiento y las proteínas. Es totalmente biocompatible, casi no tiene contraindicación. La única contraindicación es algún paciente que esté anticoagulado. Y este plasma lo que hace al inyectar factores de crecimiento en microinyecciones bajo la piel del rostro, activa la célula que se llama fibroblasto, que es la encargada de la reparación y de producir colágeno, elastina y ácido hialurónico natural. Tenemos un efecto inmediato, a las pocas horas, de suavidad, brillo y al mes el fibroblasto está completamente activado y empieza a reparar nuestra piel desde adentro, para que seamos bellos desde adentro. El plasma se puede hacer a cualquier edad. Se está recomendado para tratar cicatrices de acné. También se puede usar desde antes de los 25 y desde los 25 años. En una piel joven, por ejemplo, puede hacerse dos veces al año y con eso tenemos asegurada una buena provisión de colágeno, elastina. Y después, unas pieles más maduras, podemos hacerlo cada dos meses, generando eso, de esa belleza natural. Shigli, ¿un tratamiento que es único en el corredor de sierras chicas? Sí, hace tres meses empezamos a hacer este tratamiento acá en Unquillo. Y la verdad es que nos está yendo muy bien, estamos muy contentas. Contame un poquito, ¿cuáles son las personas que eligen hacerse este tratamiento y a quiénes les recomendás que hay que realizarlo? Y en realidad tenemos pacientes en edad más, en la plena juventud, pacientes más mayores, pacientes con secuelas de acné que quieren mejorar cicatrices también. En realidad, cualquier persona puede hacerse este tipo de tratamientos porque, primero que es algo natural, trabaja las células de la piel de adentro hacia afuera. Cuando combinamos el plasma rico en plaquetas con peeling químico, con mesoterapia, tenemos resultados hermosos en el aspecto de la piel, no solamente en cuanto a la belleza, sino también en el cuidado, en la salud de la piel. Son 20 minutos que dura la sesión y la duración se puede hacer cada dos, tres meses. O sea, no es que es un tratamiento que hay que continuar, digamos. Siempre se hace la historia clínica del paciente, bueno, aparte de los consentimientos y demás. Pero bueno, vamos armando el protocolo de tratamiento de acuerdo al paciente. Yo quisiera hacerme el tratamiento de plasma aquí en Roma. ¿Qué es lo que tengo que traer para la primera sesión y que ustedes puedan analizar? ¿De qué manera sigue el tratamiento? Lo ideal es tener una visita previa antes de la sesión de plasma para evaluar la piel, para hacer una higiene más profunda. Y ahí se ve el tema de la cantidad de sesiones, que es también lo que el paciente quiere mejorar en la piel, ¿no? ¿Cómo es el procedimiento que tendría que seguir quien quiera optar por este tratamiento? Bueno, primero puede solicitar un turnito para cualquier día de la semana, en el horario que sea más conveniente. Ahí hacemos la evaluación de la piel y le damos la fecha para la próxima jornada de plasma. Perfecto. Entonces, redes sociales a sumarse para interiorizarse y para también, bueno, solicitar los turnos. Bueno, el de la spa es Roma.espa.estetica.integral y el mío personal es Gir.cosmeatria. ¡Gracias!